En ese rato y pasé dos días porque el siguiente día me daba casi igual. Pero cuando yo vine va que se fue para el carro, ¿te acuerdas todavía? Sí, me acuerdo. No, pero ya andaba como que era loco. Sí. Es que se movía como si era bolo y no se podía parar así. Todo aguado. Todo aguado. Ya tenía no sé cuántos días estar encerrado. Cuatro. Sí, como cuatro días. Yo estaba encerrado en el cuarto solito. ¿Y sin comer? Ya sin comer, absolutamente nada. Y lo que fue que lo botó así fue la pastilla que tomó. Es que como me dieron el tratamiento que a mí me mandaron de parte del gobierno eran dos acetomanofenes de 500 miligramos. ¿Eran mil? Eran mil miligramos. Sí, sin comer. Así, sin nada. Y me dieron otras dos pastillas que eran de, no me acuerdo de qué era. Una que era de hierro, la vitamina C, la vitamina D, la aspirina. Y la aspirina. Y la otra pastilla que era contra el virus. Aparte que Don Quil, también, él estaba enfermo. Más antes se había enfermado. Ya estaba mal, pues. Y más antes de la columna. Y lo del corazón. Todo eso, el corazón. Miren, cuando vine a ver eso aquí, lo único que yo pensaba era el corazón. Que si el corazón me paraba de un solo, yo ahí me quedaba. Ya, es lo primero que yo pensaba. Pero gracias a Dios, Don Quil, que aquí está. Y aquí estamos contando hoy el cuento. Y agradecerles también a los suscriptores que muchos suscriptores se preocuparon. Al gran amigo Federico Quintana. Ese hombre, a las 11 de la noche, del día que me puse grave, a las 11 de la noche, sin saber, él puso un dinero. Y yo no sabía nada, ni tampoco él sabía nada de eso. Y no estaba grave. Y lo puso sin saber para qué, con qué fin. Supuestamente, para ver si se ponía para algo en el canal o alguna cosa. Para algo va a servir. Dijo que dijo él a las 11 de la noche, lo puso. Y el siguiente día, que le enseñé la clave a la niña, pues la niña me lo podía ir a sacar. Venía el nombre mío, pero la niña lo podía ir a retirar. Entonces, le dije a la niña, vaya a retirarse de enero y después le vamos a contar el paquete. Para qué es. Le dije a la Beti, y ella la mandó a la niña desesperada, ya que fue cuando estábamos, que ya tuvo que mandar a comprar una cosa, que otra y tantas cosas. Porque solo en higiene, solo en higiene era un montón de cosas que había que tener. Andar comprando y andar inosueros, más que todo. Entonces, este amigo, don Federico Quintana, ya tenía como un... Desde cuando Guayito se había enfermado. Desde cuando Guayito se enfermó, no me había vuelto a chatear. Y ese día, puso ese dinero porque Dios le puso en el corazón de ponerlo. Y todavía no tenía definido. El siguiente día que dio cuenta de todo lo que estaba pasando, inmediatamente le dijo a ella, no agarren ahí ese dinero y ocúpenlo para todo lo que sea necesario para un Will. Sí, sí. Solo ahí eran 150 dólares los que le envió. Inmediatamente la niña se fue a comprar cosas que se fueron como 100 dólares, solo en las cosas que compró. Y me traían cosas de comer y yo no podía comerlas. Que saliera, yo que viera las cosas ahí, yo no podía. Yo se las hacía licuadas, pero igual. Hasta licuadas me hacía las frutas, para eso sí me las comían. No habían tardes. Sí, así me contaba la niña Betty. Y en el momento, como dice aquí en niña Betty, que le ofrecían ni nada. Y vieron qué triste era cuando yo de repente me daba cuenta que ella me decía, vino Julano. Yo encerrado y solo oía la voz, nomás a lo lejos. Que llegaba alguien. Por lo menos vino un hermano mío ese día sin saber. Y para mí era más duro, más difícil, porque, bueno, nosotros es raro que, bueno, solamente cuando estamos enfermos, oye, mi esperación que yo dormía aparte. Sí. Y luego que pasó todo eso, me tocó dejar que él se quede en el cuarto y yo, no, ya va cómo hacer. Es cierto que tengo la otra cama donde dormir, ya estaba una cama sola, que de huellitos no se quedaba, pero cuando se quedaba la cara también, ya se quedaban en la cama sola. Pero vieran qué difícil es, porque a ver que alguien está enfermo y yo me ponía a pensar, decía yo, yo no voy a estar ahí para tocarlo si estiro el pie o qué, o quiere agua, quiere algo. O sea, yo me acostaba, pero a la misma yo me sentaba en la cama y es algo. Es que aparte que estaban separados, niña Betty, estaba enfermo. Ajá, es algo bien difícil y sé que eso. ¿Le hacía falta el calor, fue? No, y como ella sabe. Mira, en esos momentos del comandado, uno no piensa esto. No, el calor de la compañía, pues. Uno piensa y quiere atender a aquella persona. Estar ahí para darle un poco de agua, estar ahí para estar atento. Me dejaba la puerta del cuarto queriéndome decir cosas, o yo queriéndome decir algo y no podíamos mucho. Ajá, cruzar palabras. Además que estoy en el teléfono, me mandaba los teclos. Yo le mandaba algún mensaje escrito en el teléfono. Mira, traerme agua, ya le llevaba y le ponía agua y no ahí. Me llevaba un te, al ratito lo botaba y así pasaba. Que botaba una cosa, que botaba otra cosa. Es difícil, pero imagínate una distancia. Sí, yo hablo de la puerta. Yo a cada ratito llegaba y lo vigiaba, lo más llego. Sí, sí. Ese día que me puse grave, ese día no acercaba a ella casi a mí. Ya cuando me vieron que estaba en agonía, sí se acercó. Sí, se tuvo que acercar a Leigh. Estuvo acercándose más a mí. Sí, porque no había de otra más que estaba muy débil y como que se caía. Entonces, a Leigh y gracias a Dios, pues los niños enfermaron también. Cayó Wilson primero con fiebre, luego William con fiebre, con mucho dolor de cabeza. Como a los cuatro días, cayó la Yocely también con fiebre. Y aún, la que le ha costado bastante que le pase eso a la Yocely. Pero no ha pasado más. No. Ya no ha pasado más de ahí. No, solo las calenturas y que todavía no siente muy bien el sabor. Ni el olor, ella se echa la loción a la comida, le echa mucho chile. Y que perdió también. Para sentir sabor. Y aún, ella no siente el chile. Y ese chile que nosotros no tenemos, es bien terrible. Y pues ella todavía no se quiere recuperar mucho, pero ahí anda. Sí, sí. Y gracias a Dios no pasó a nada. Y yo les decía a ellos, órenle a Dios para que a mí eso no me vaya a dar. Porque, ¿quién los va a atender? Ya ellos enfermias, ¿quién los va a atender? Sí, sí. Y gracias a Dios, pues... Usted nada, niña Betty. Dije, me dio una tos como alergia. Pero solo. Sí, como tres días. Una calentura y frío le agarró. Me agarró como un frío. Escalofríos tal vez. No. No, sí, Dios. No, y la sabemos que era niña Betty también. Pero gracias a Dios no me pasó a maja. Se ha andado y... A veces le digo a Will, me duele un poco la cabeza. Por lo menos hoy me duele la cabeza. Pero lo haciendo. Que me siento, me duele suerte a la maja, me levanta y ahí ando, dándole viento. Porque si no, no, es bien terrible enfermarse y que los demás estén enfermos. Porque peor en esta situación que no se puede permitir que venga alguien y lo atienda o le ayude a algo. Yo pienso que los agarró bastante. Pienso yo en el caso de que don Manuel los trajo, su hermano nos trajo a regalar usted unas... Las pastillas. Las pastillas de prevención. Las de... No me acuerdo. Las que no hay. Ya no hay ahorita, solo él las tiene ahorita. A él le costó conseguirla, me dijo. Él nos trajo. No me acuerdo. ¿Cuál es la que toma primero uno? Nos trajo tres para cada uno de todos ellos hasta la vez. Sí, se le agradece mucho a don Manuel. Y ahí yo los puse yo en el tratamiento del siguiente día que yo había estado agonizando. El siguiente día, ese día. Ya el siguiente día amaneció el Wilson. Con la gran fiebre. Así me dijo la niña Betty. El siguiente día, como los dos días, Will Wilson. De último, la Yose. Y últimamente ella comiera su cuenta. Se leyeron, Will Wilson. Y así como usted, no todavía no se puede ir a poner la vacuna. Sí, es de que tengo que hacer una consulta primero porque ahorita lo que... No, ahorita lo que tiene que hacer es hacerse la prueba. Ajá. Y entonces cuando le den la prueba, si fue o no lo fue. Pero unos días, pues tiene que esperar unos días. Tiene que recuperarse bien. La prueba no le va a decir si fue, le va a decir si tengo o no. Ajá. Con eso, ¿no? Sí. No, pero... Porque si fue prácticamente todos los síntomas que tenía, prácticamente eso era. Sí, prácticamente. Ajá. No, ¿qué le dicen? Sí. Yo... Yo dudo de eso, hombre. Yo también. Sí. Yo digo que quizás dengue le dio fe. Yo por los síntomas que dicen que pierda el olor y el sabor... Es lo mismo. La chikungunya es igual. Es lo mismo. El dengue es igual. Sí. Para hacer que alguno no desangue. Porque llevar a hacer chikungunya, ver a hacer chikungunya, ver a hacer chikungunya... No. 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 Porque... Porque el dengue y la chikungunya es igual que el COVID. Los mismos síntomas tiene. Pues esa es la cosa que uno a veces no sabe. Y dice, como es la enfermedad más... Que él tiene más prioridad. No, la que está vigente ahorita. La que está vigente. Se había puesto el suéter, se había puesto la pijama, era como a las 10 de la noche. Yo ya le había ido a exprimir limón con alcohol y la había flotado toda. Pero yo me vine a acostar un ratito. Al ratito y que había agarrado la chikungunya de agua, mire, y con toda esta ropa se la estaba desvaciando. Y me decía, mami, yo siento que me quemo. Yo siento que me quemo. Y ella se mojó todita con pijama en el cuarto. Se mojó la cama, mojó todo. Y me dice, mami, es que yo siento que me estoy quemando. Una toalla húmeda le hubiera puesto bien, papá. Uno se pone... Y no hay aún a veces ya que hacer. Uno con el cuerpo pone el rojo, rojo el cuerpo y la vista. Porque a mí me ha pegado uno que está morado, me miraba la fiebre que me daba. Sí, sí. Es que sí, estamos muy agradecidos por Dios y con todas las personas que lloraron. Porque acuérdense que... ¿Quién nos da la vida? Es Dios. ¿Y quién la puede quitar? Es Dios. Entonces, Él nos ha hecho pasar esa muerte. Se comunicó el amigo, el amigo, José Molina y su esposa Blanca. Me dijo que... ¿Ellos no son los señores que tienen rojo en la playa? No. ¿Eso se llama José y la niña Blanca? No. ¿Eso? Esos son de ella, de Torola y de Nahum. Ah, pues sí, no son ellos. ¿Sabes cómo una semana me mandó este dinero y no había podido ir a jacarlo? Ni. ¿Sí? Entonces, este me mandó que le entregara a Don Wilbo a 50 dólares. Aquí están 20, 40 y 50. También mandó los 40 dólares del reto de la niatita. 4 huevos. 4 huevos, 40 dólares. Ajá. Y también, también mandó 10 dólares para Glenda. Ahí están también. Ajá. Es que ella es la madrina. La madrina de ellos. Ah, y también le mandó 10 dólares a Nahum que se lo puede depositar a la cuenta de él. Y me mandó 20 dólares a mí para el padre. Gracias al amigo José y a la amiga Blanca Molina, pues, se lo agradecemos a mis padrinos. Sí, mis padrinos, porque ellos nos propusieron también que nos casáramos a los civiles y todo con Nahum. Y pues, aceptar. Y pues, se lo agradezco mucho en todo corazón, mil gracias. Sí, igual que nosotros, Javi, agradeciéndole a esa familia que Dios puso, ¿verdad? De su corazón, de dar ese dinero es bastante, porque yo sé que cómo cuesta ganar el dinero. Es bastante, así que se le agradece. Dios se lo va a multiplicar mucho ahí, ahí. Y que Dios le bendiga. Así es. Yo también quiero agradecerle también, porque es un gran regalo que nos ha mandado de parte de la oración. Sí, sí, sí. Para decirle que, pues, ahorita lo que vamos a hacer es que es dinero que vamos a guardar, porque nos voy a mandar a hacer la prueba estos días. Sí, sí. Para ver, para estar seguro que estoy libre de eso. Y no con eso, pues, andar confiado, ¿verdad? Sí, confiado, así. Y andar con... Porque en este caso todavía para... Estoy todavía prácticamente en la recuperación. Sí, está en la recuperación todavía. Pero gracias a nuestra amiga y a nuestro amigo ahí. Así es, también la amiga Martina Maya. Ella me dijo que, pues, aunque sea poquito, pero ella les envía 50 dólares aquí a Don Will. Ella, pues, me dijo que para que se compraran algo, una medicina, en algo que ellos, pues, necesiten, que se iban a ayudar. Y que lo hacía con mucho cariño. Le mandaba muchos saludos. Y dijo que ella estaba pidiéndole a Dios porque se recuperara pronto. Y, pues, pues, se lo entregan, nos cuentan lo de Daniel. ¿Y la niña, a ver, te cuento? ¿20, 40, 60? ¡Cuánto! Ay, pues, agradeciéndole, créanme que es algo grande para nosotros. Es muy especial. Así que se les agradece muchísimo. Yo no tengo cómo pagarles, pero Dios sí. Dios les va a pagar y les va a multiplicar. Y con ese dinero, pues, como ya dijo Will, ¿verdad? Se va a hacer la prueba. Porque yo le comentaba a William y le digo, mire, yo tengo, pero para estarle dando el alimento a él. Sí, sí. Los sueros y todo eso, que es el alimento que él necesita. Pero ya le digo yo, para una prueba, realmente yo no tengo cómo hacerla. Sí, sí. Entonces, William me comentaba que había un dinero ahí que no había ido a sacar. Y le digo yo, guárdelo usted, le digo yo. Y que ya cuando lo tenga listo para que se vaya a hacer la prueba. Porque es necesario hacerla para que todos ustedes también anden ya confiados de que eso ya pasó. Sí, sí. Y no por eso, ¿verdad? Vamos a bajar la guardia, como decimos. No, no, no. Las mascarillas y el alcohol gel siempre porque acuérdense que es una protección para uno mismo. Sí, sí. Porque uno... Incluso yo ni a Betty, yo ahora me fui a vacunar. Me fui a vacunar, William. Aquí les enseño el carnet, yo, ve. ¿Está bien? William Alexander Gómez. Espérez que no lo enfoqué bien. Gómez Reyes. Ahí está. A ver, aquí está el sello ya del Ministerio de Salud. Aquí está, ve la fecha. El 30 del 6 del 12. Con cita, es cita, se tiene que sacar uno. Aquí está. Ahí está, me toca la otra, me toca la otra vacuna el 28 de julio. El 28 de julio le toca la otra vacuna. ¿Tiene la cita para la gente? ¿Vos de aguante? Allí en la colonia. Y no ahí está, pues, mucho. Es que ahí es. Allí solo va uno, mire, hágame la cita, este, hágame una cita ya. Así porque ahorita están los de 40 y 30, de 30 a 40. Nosotros tenemos que pasar eso y esperar un tiempecito e irnos a poner la vacuna. Porque es bien importante, es bien necesario la vacuna. La caro también le toca a la nietita. Sí. Y póngansela porque la vacuna es algo para prevenir. Tranquilo, hijo. Yo no voy a ir todavía. Para prevenir y acuérdense que es una vacuna. Si le da calentura, si le da algún dolor. Toda vacuna produce eso. Sí, sí. Porque hemos visto cuando... Fíjense que yo ahorita solo hinchado siento el brazo, mire. Solo hinchado. Pero porque no ha guardado reposo. Mi hermano... Bien, es que ahí solo forré un carrito allí y ya... Nada más. Sí, y me siento... No voy a ir a hacer nada. Acuérdense, ni va a descansar. Sí, solo hinchado tengo el brazo. Y me duele. Y me duele esta parte de aquí. La parte de aquí, digamos, del codo para arriba. Me duele. Porque a mi mamá la pusieron y no... Ayer se la puso semaya. A ella, gracias a Dios, no dio nada. También mi mami se la puso. A la Mariela se la puso y... Sí. Todo tranquilo, gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. William, aprovechando que han venido... Este... Quiero que pase la niñatita para... Ajá. ¿Va? Ajá. Seguiría de no verla. ¿Le va a pasar la herencia, dice? Sí, en la habitación de la mamá. Quiero hablar primeramente con ella. ¿Por qué no resambres con ella? No me pierdas a mí. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que esto ha sucedido hoy que nos alejamos. En ausencia. Sí, en ausencia. Don Juan. Es que dicen que cuando se alejan del papá, hacen todo lo que quieren. A ver, no tengo consejo. Don Juan. No, pero ya lo vamos a actualizar de todo. Eso no es nada lo que ha visto usted en los videos y en vivo. Ya vimos a menos varias cosas. Fíjese que ya hace como dos semanas comunicó un amigo conmigo. Él vio el video donde la niñatita explicó que no tiene agua. La cara, ¿no? No tiene que poner agua. Entonces, este, me mandó a... Me mandó con la niña. La niña le va a sacar ese dinero para que yo se le entregara. Pero según él, yo ya es de esta semana pasada. Yo iba a estar listo. Yo iba a andar con usted. Sí, sí, pero no, no, no. Todavía no me podía. Todavía tiene que guardar reposo. Así es, la niña Betty tiene los 100 dólares ahí. Son 100 dólares los que le mandó el amigo para que proyecte el agua potable que usted pueda poner. Para que comience a reunir, dice. Ajá. Y este niñatita ya hablando de eso, ¿ya fue a viriguar? No, no he ido. Porque dos amigos también ya me preguntaron. Una amiga suscriptora y un amigo suscriptor ya me preguntó también. Ajá. Sí, porque el amigo me dijo que le iba a entregar esto y que con la fe en Dios, que si él era el primero, que yo iba a pintar. Dijo que era para calentar el proyecto. Sí, sí, ya a mí ya me habían prometido. Dijo que me han prometido. Son fiestas. Eso. Ajá. Eso no anda con... Aquí está la primera botita ya. Mañana a la oficina. Ajá, vaya usted a la oficina y me dice todo a mí. Aquí está. 20. 40. 60. 80. 300. Ahí está. Es una bendición. ¿Cómo se llama? El amigo se llama Wilber. Wilber. El amigo Wilber. Bueno. Él se estuvo comunicando conmigo y me dijo, usted puede ir a retirarlo, yo no puedo salirle. También la otra que tenía dinero también era la Silvia, pero como está allá y tiene enfermo el niño. Sí, decirle que mandó decirle Silvia que le ha mandado dinero a don Wil. Son 55 dólares creo. Y me dijo que se puede ir a 3 del sábado. Entonces lo voy a traer y si no se me traiga a don Wil. No va. Así que compónganos. Sí, se ha dicho a Jaiar a Silvia y no va a ver. Sí, sí. No voy a servir porque si esto lo ocupo para la prueba porque si pago la prueba, William, y si me lo dejan conmigo, si pago viaje lo menos 25 dólares. Sí, sí. Pero creo que si ahí salgo con eso, primero Dios. Sí, primero Dios. Ay, pero aquí no se han ido los hancudos don Wil. No, no. No, oye, que más. No, que los extrañaban. Ahí está, niatita. Ahí está, niatita. Pónganse las pilas porque... Quiero agradecerle primeramente a Dios. Uy. Agradecerle aquí a Don Will Que él ha sido el mediador Para entregarme este dinero Muchísimas gracias allí al amigo Wilber Primero Dios El proyecto se va a hacer Y ya pronto voy a tener mi agüita Así es Tiene que ir a hablar como dijo la señora Que había un poquito de complicación Pero eso sí Si usted tiene fe Yo le dije, ¿de acuerdo que yo le dije? Haga el conecte Cómo hizo el tronco para meter el agua Hable con él primero Cómo hizo él, qué proceso tuvo que hacer Que no le cueste porque él ya tiene el agua ahí Se acuerda también ya Cuando yo le dije Si usted tiene fe igual a mí Yo cuando vi el video Dije yo, la niñatita Ya me desagua, ya va a ver ¿Saben quién me dijo a mí? Del agua Es la Marlene García Y William Osuna ¿Y eso no o no anda? No, primero Dios ahí Aléjense un poquito pues Va a tener su agüita Porque acuérdense que en una casa Es lo primordial Así es que primero Dios Su deseo Y su anhelo Se va a cumplir Sí, sí Se va a cumplir Sí, ahorita que veníamos Ahí está el hijo de Dios Parando el agua Allá para la casa Sí, se tiene que cumplir Y yo le dije a la niñatita El otro logro, don Willy La niña Betty Es que De Mincho Ya le reunimos 1,060 dólares Para el terreno Ajá Esa es una bendición No, 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 no Peña todavía No, no, no Sí Quiero ver si Como está platicando Buenas noches Ajá Hay un Un voladito por ahí va Yo le voy a decirle Le reúno al maestro Un poquito más Para ver si Si ya con eso Dice Mincho Que le dan Le dan para construir Ajá Para construir Ajá Sí, con esa idea Verdad Sí, sí Por eso me he echado Un poquito Para ver si Dios Pues Abre puertas de bendición Para eso Sí, sí Y la otra bendición Grande también Ya lo sabe Raquel me voy a casar No, no Es una lástima Voy a medir Pero no De un sentido Pésame para la regla Me da mucha duda ¿Sabes la otra cosa? No, no No, no, no Acuérdame Voy a decir la más grande Más grande Más grande Y más grande Está embarazada ¿Qué vamos? ¡Ah! Esa sería la última La última gota ya Aparte es que vamos a cumplir Ya celebrar un año De la De Ah, sí Sí, sí Del canal Del niño Sí, sí Así que vamos a cumplir La siguiente Yo me acordé Aunque sea poquita Pero Ya la descontaneación Ahí lo lava con lejillas Vaya pues Nosotros los vamos a ir retirando ya Y gracias a todos Y que Dios me los bendiga a todos Adiós Y que Dios me los bendiga a todos Y que Dios me los bendiga a todos